Él camina con dificultad, pero hay un grueso o numeroso personal policial que está custodiando y evitando una posible intervención de cualquier personal sedicioso que tratase de ayudar en la fuga de este criminal. Tenemos ahora un enlace con la plataforma radial de RPP Televisión. Con una frazada aparece en la mano, cubierto, de color turquesa. Se abre la camioneta de color verde de la subnidera de acciones tácticas de la Policía Nacional y en la parte posterior es ingresado el senderista Artemio. Se intensifica el movimiento de seguridad policial aquí en el Hospital de la Sanidad de las Fuerzas Policiales. En estos momentos va a avanzar ya la camioneta de color verde de la SWAT, donde está el camarada Artemio para ser trasladado con dirección a la DIRCOTE. Hay fuertes medidas en que aquí en el Hospital de la Policía Nacional hay gritos de familiares a los policías que le dicen asesino mientras todavía el vehículo empieza en desplazamiento lento, flanqueado por otras unidades policiales de la SWAT como de emergencia con efectivos de seguridad de la DINOVES en la parte de la Torva. Fuertemente hubo resguardados con metralletas. Están en estos momentos ya están para abandonar las instalaciones del Hospital de la Policía por la puerta lateral. En estos instantes escuchan algunos reclamos de la gente que está aquí en el hospital. Bien, Walter, muchísimas gracias. Vamos a retornar contigo más adelante. Tenemos también a Galo Castillo que se encuentra en otro punto. Se ha ubicado en las inmediaciones del Hospital de la Policía. Galo, adelante. Gracias, directo en directo. Justamente podemos apreciar, estamos ubicados frente al Hospital de Policía en la Avenida Brasil. En estos momentos está saliendo ya la comitiva, está adelantándose a la comitiva de motos. También hay un vehículo de la Policía de Calo Blanco fuertemente resguardado con policías sobre la parte superior del vehículo. También hay unidades de SWAT de la Policía Nacional de Emergencia. Justamente estamos en fuerte resguardo policial. De las inmediaciones también, muy fuertemente resguardados también, con armamento de guerra. Soldados también, que a esta hora ya están circulando por todo lo largo de la Avenida Brasil. Cabe informar que ha sido cerrada desde el Hospital Militar hasta el óvalo Bolognesi para su fácil, digamos, la posibilidad de que sea trasladada.